La ciudadanía nos ha mandado constantes reportes con respecto al abandono de casetas de seguridad ciudadana en diferentes puntos de Guanajuato Capital. Un tema constante en esta, su televisora, a lo que cuestionamos al secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, por la falta de uso de estos módulos. Los módulos confirmó que no están en uso, pues consideran esta estrategia de seguridad anticuada y prefieren apostar a las nuevas tecnologías. Secretario, traemos el tema de las casetas de seguridad que han estado desatendidas en diferentes puntos de la capital, para saber si en la siguiente administración se va a tomar en cuenta, en este caso, la voz de la ciudadanía, que opina que falta seguridad, por ejemplo, Cerro del Gallo, Lomas del Padre, y estuvimos visitando algunas otras casetas. Sí, mira, el tema de las casetas, la verdad, lo expuse hace algunos años y es parte de un modelo de seguridad. Ha quedado un poquito en desuso, sí estamos cubriendo algunos temas de seguridad, pero vamos más por el patrullaje efectivo. El tener un elemento, un policía en una caseta, pues lo que te va a cubrir es, en frente de la caseta y ahí, encerrado, pues no dan efectividad. Sin embargo, si le colocas un vehículo, colocas una moto, colocas todo eso, te va a dar una mejor, sobre todo, estrategia en cuestión de un campo, no solamente una caseta o un espacio, sino también te da varios metros cuadrados y, sobre todo, te da una seguridad en sectores. Entonces, parte fundamental, todo va planeado y de acuerdo a una estrategia, ¿no? Por eso no, ni hemos comprado más casetas, ni el Estado, ni la Federación compra más casetas, porque no es, sobre todo, antaño, hace 20 años, a lo mejor eran funcionales. Ahorita, lo suplimos con cámaras de videovigilancia que han aumentado. En tan solo en esta, nosotros entregamos a los comités vecinales 344 kits de cámaras, que eso multiplica, con las que tenemos en el C4, está multiplicando, sobre todo, la vigilancia, el que tenemos, el patrullaje efectivo. Y en dado momento, en lugar de tener una caseta, tenemos, en esa zona, tenemos 15 cámaras. Y eso nos ayuda a monitorear desde el C4, nos ayudan los vecinos también, nos están informando, y eso resulta más efectivo que quedarnos en el pasado con ese tipo de casetas. Entonces, es mudar y, sobre todo, ir transformando, transformando en ese sentido, ¿no? Además, confirmó que en los últimos seis años ha mejorado en el tema de seguridad. No, hay encuestas a nivel nacional en Inegi, donde es un 23% que disminuye la percepción de inseguridad. No lo digo yo, no lo decimos, y todo es un trabajo para mejorar, porque también dentro de esta estadística nos menciona el desempeño y la confianza. También hay un buen porcentaje en mejorar el desempeño y la confianza en la autoridad, y sobre todo en la Policía Municipal de Guanajuato Capital, ¿no? Quedarnos con eso, las creaciones de las unidades especializadas, el aumento de plazas. Entonces, cuestionamos si el uso de estas casetas que visitamos y notamos les dan mantenimiento, las torretas están activas y que parecen funcionales, pero sin la presencia de la autoridad. Si ya no funcionan como seguridad ciudadana, ¿cómo van a funcionar? ¿Y qué uso se les va a dar a dichas casetas? Sobre todo con modelo de prevención, ¿no? Dentro de los modelos de prevención ya está, en este año cambió un poquito el tema de casetas de policía, sobre todo están modelos de prevención y atención. Es decir, modelos de atención a una situación de personas que han tenido algún tipo de, a lo mejor de comisión de algún delito, seguimiento de la atención de reportes. Es decir, que sea más funcional, no solamente en el aspecto de policía, sino también en el aspecto de prevención social del delito. La opinión ciudadana es lo que vale. Los capitalinos deciden si realmente la percepción de seguridad es positiva, si se sienten seguros con las cámaras y rondines, o si realmente creen, más factible regresar a las antiguas prácticas de seguridad ciudadana. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, informó Mayra Vásquez.